Trump admite que el apoyo de China a Venezuela le quita el sueño. China seguirá apoyando a Venezuela en la defensa de su soberanía. El presidente de China objeta la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela y urge al respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Xi Jinping, en una conversación telefónica con su par venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado este viernes que Pekín siempre se opone a la injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela y aboga por el pleno respeto a la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Luego de recordar que ambos países son socios estratégicos, el mandatario chino ha dicho que su país no cambiará la directriz de solidaridad y cooperación con Venezuela, según informa la Cancillería venezolana en un comunicado. Asimismo, ha agradecido la solidaridad del país bolivariano cuando se detectó por primera vez el nuevo bicho en China, lo que, a su juicio, es una muestra de aprecio y confianza hacia el gigante asiático. Xi también ha aseverado que sigue de cerca la evolución de la crisis en Venezuela y ha saludado que Caracas haya tomado sin demora resueltas medidas, como la declaración de la emergencia sanitaria y la cuarentena social, lo que muestran el liderazgo del presidente venezolano ante la comunidad internacional en la lucha contra el letal bicho. Maduro, a su vez, ha agradecido a China el envío de material médico, medicinas y especialistas que han llegado a Venezuela para compartir sus experiencias con el equipo venezolano para enfrentar la enfermedad infecciosa. El nuevo bicho, detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, se ha propagado por más de 195 países del mundo. Hasta el momento, ha dejado 1.685.000 contagiados y 103.000 muertos a nivel global. En momentos en que el mundo está luchando contra el problema, Venezuela, junto a otros países, es afectado por las sanciones unilaterales de Estados Unidos que complican el combate contra el bicharraco. Estados Unidos y sus aliados apoyan a la oposición venezolana y al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por lo que este último año han ejercido presiones diplomáticas y aplicado sanciones económicas contra la nación suramericana, e incluso perpetraron un golpe de Estado para expulsar del poder a Maduro, sin embargo, fracasaron estrepitosamente. Trump admite que el apoyo de China a Venezuela le quita el sueño. El presidente de Estados Unidos ha expresado este viernes su malestar por un acuerdo entre China y Venezuela para ampliar cooperaciones en la lucha contra la crisis. No estaríamos contentos si eso se aprobara. No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido no estaré contento. No estaré contento, ha comentado Donald Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Esta misma jornada, el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ha consensuado trabajar de manera conjunta en las próximas semanas para combatir el problema. Al ser consultado si el aludido acuerdo entre Pequín y Caracas se extiende a otros aspectos económicos, el inquilino de la Casa Blanca ha expresado su malestar. Estoy preocupado por todo. Me preocupa todo, por eso no duermo mucho. Yo me preocupo por todo, pero no estaría feliz con eso, ha dicho. Horas antes, la Cancillería venezolana comunicó que Xi había expresado a Maduro en una conversación telefónica que su país sigue de cerca la evolución de la crisis en Venezuela y seguirá apoyando al país bolivariano en la defensa de su soberanía. En contraste con Estados Unidos, que continúa sus sanciones unilaterales contra países independientes como Venezuela en medio de la crisis y una ola de críticas, China está contribuyendo con otros estados para limitar el contagio. Aunque las consecuencias negativas de las medidas coercitivas de Washington en Venezuela no resulta ninguna novedad, la cuestión ha hecho que los defensores de los derechos humanos hagan sonar todas las alarmas ante la crisis desatada por el letal bicho. Venezuela denuncia que las sanciones unilaterales de Estados Unidos le impide adquirir medicamentos e insumos para hacer frente al bicharraco. Reprochando a Washington por ejercer terrorismo económico, el gobierno venezolano denunció en febrero ante la Corte Penal Internacional al país norteamericano por las medidas coercitivas y crímenes de lesa humanidad que perpetra contra la nación venezolana. China remete contra Taiwán por su ataque venenoso a la OMS. China repudia el ataque venenoso de Taiwán contra la OMS y alega que se originaron las acusaciones de Estados Unidos contra Pekín respecto al bicho. En declaraciones publicada la noche del jueves, la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China declaró que las autoridades de Taiwán están usando el nuevo bicho para obtener la independencia, con el apoyo de Estados Unidos. Condenamos firmemente a Taipei por su venenoso ataque a la OMS, Organización Mundial de la Salud, expresó la oficina. China, de este modo, se refirió a las recientes alegaciones de Taiwán que aseveraba que el organismo sanitario negó el acceso oportuno a informaciones vitales a medida que el bicharraco se propagó por todo el mundo. La OMS, sin embargo, rechazó tales acusaciones. Por otro lado, Pekín comentó las declaraciones del director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, quien ha lamentado haber recibido ataques racistas por parte de funcionarios taiwaneses. Hace tres meses, este ataque vino de Taiwán. Hay que ser honestos. Voy a ser claro, de Taiwán. Y Taiwán, el Ministerio de Exteriores también, conoce la campaña. Y no se disociaron de ella. Incluso empezaron a criticarme, pero no me importó, denunció. Comentarios racistas, insultos, negro. Estoy orgulloso de ser negro. No me importa. Hasta amenazas de muerte. Me da igual, indicó Tedros en una conferencia de prensa ofrecida el miércoles desde Ginebra, Suiza. Taiwán, al que Pekín considera como parte de su territorio, no integra el OMS. A este respecto, la Cancillería china recordó que la isla ofrecía donación de mascarillas faciales y asistencia médica a otros países cuando el brote estaba en su apogeo en el gigante asiático, a tiempo que resaltó que la isla no debe utilizar ningún truco político para acceder a la OMS. China y Taiwán viven una escalada de tensiones, mayormente por las intenciones separatistas de las autoridades taiwanesas, especialmente de la presidenta Tsai Ing-wen que se opone en gran medida al principio de una sola China, y el apoyo militar y político que recibe la isla de parte de Estados Unidos. Tales sucesos ocurren después de que Washington denunciara que la OMS está muy enfocada en China y que ignoró las advertencias tempranas del bicho por parte de Taiwán, unas acusaciones rechazadas por la organización. En concreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con dejar de financiar a la OMS, tras acusarla de minimizar la crisis desencadenada por el nuevo bicho y de ser demasiado amable con China en este caso. Trump amenaza al organismo mientras él mismo se encuentra en el epicentro de un huracán de críticas a nivel nacional por su inocción al comienzo de la propagación en Estados Unidos. La Reserva Federal anuncia un rescate sin precedentes para salvar la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal podrá invertir 2,3 billones de dólares en la economía estadounidense a través de los nuevos programas de rescate y los que ya se están realizando pero serán extendidos. Esta inversión forma parte de los esfuerzos que emprende el Banco Central para ayudar a las empresas a luchar contra los impactos económicos de la crisis. El Banco Central estadounidense decidió aprobar el nuevo plan de rescate después de que el gobierno anunciase que unos 6,6 millones de estadounidenses habían perdido sus empleos. En las últimas tres semanas al menos 16 millones ciudadanos de Estados Unidos se han quedado sin trabajo y han solicitado los seguros de desempleo. La Reserva Federal utilizará los fondos que fueron ofrecidos recientemente por el Departamento del Tesoro y autorizados por el Congreso para comprar los bonos municipales y extender los programas de compra de bonos corporativos que incluirán deudas de riesgo. Además, el ente desplegó un programa de préstamos tan esperado que tiene como objetivo ayudar a las medianas empresas. El conjunto de medidas tomadas por el principal regulador financiero de Estados Unidos va más allá del paquete de rescate que fue aprobado durante la crisis financiera del 2008, escribe el periódico The New York Times. Hasta la fecha la Reserva Federal aprobó programas de préstamos de emergencia por un valor de 500 mil millones de dólares. Estamos desplegando estas fuerzas de préstamo a un nivel sin precedentes. Lo hacemos en gran parte gracias al apoyo financiero brindado por el Congreso y el Tesoro, destacó el jefe de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, al anunciar el nuevo plan de rescate el 9 de abril. Además, prometió que el Banco Central continuaría utilizando sus poderes con fuerza, proactividad y agresividad hasta que esté seguro de que la economía estadounidense se encamina sólidamente hacia la recuperación. El Congreso ofreció al Departamento del Tesoro fondos por un valor de 454 mil millones de dólares para apoyar los esfuerzos emprendidos por la Reserva Federal. El Banco Central utilizará estos recursos financieros para lanzar sus programas de emergencia en los territorios desconocidos. Hasta ahora los oficiales del ENTE evitaban comprar los bonos municipales y los corporativos de las empresas que tenían una calificación baja. No los adquirían por el riesgo crediticio y porque buscaban evitar elegir a los beneficiarios y a los que no podían acceder a sus programas. El objetivo del ENTE es asegurar que el daño causado por la crisis sobre el mercado laboral no sea duradero. Con estos programas se busca hacer que el crédito fluya a las empresas y a los gobiernos, a los cuales le resulta difícil acceder a la financiación estatal. Además, la Reserva Federal ofreció detalles sobre otro programa de préstamos que no se ha atrevido a realizar hasta ahora. Se trata del Main Street, según escribe el medio estadounidense. Este proyecto de ayuda podrá facilitar la vida de los mayores empleadores de Estados Unidos que no tienen acceso a otras iniciativas gubernamentales. En particular, las empresas con 10.000 trabajadores e ingresos superiores a 2.500 millones de dólares serán capaces de obtener préstamos a un plazo de 4 años a través de este programa. Los recursos los otorgarán los bancos, quienes retendrán la participación del 5% en estas compañías.